Compañeros, informarles desde el Hospital Oncológico en Santa Cruz de la Sierra que hoy se tiene previsto que a las 5 de la tarde se realice la firma de la transferencia de los terrenos de este hospital entre la Gobernación y la Legión Cruceña de Combate contra el Cáncer, quienes han dispuesto que se va a realizar justamente esta transferencia para que se pueda construir un nuevo nosocomio en este mismo terreno. Caso contrario que no se realice esta transferencia, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer del Oncológico señalan que van a retomar las medidas de presión y que también ya tienen algunos terrenos posibles donde se pueda realizar otra construcción que ya han ofrecido como donación otras personas que se mantienen anónimas. Nosotros estaremos brindando más información al respecto de lo que suceda en el Hospital Oncológico en el transcurso de esta jornada en Bolivisión al día. Gracias.